Estoy por irme a Londres en un bus que nada que ver a los de Argentina Mirá lo que es esto Tenés asientos muy bonitos Tenés piso de parquet, después el pasillo de alfombra Y que no se ve bien de ahí, pero bueno vos tenés el techito Viene esta parte y acá tenés ventana Para ir viendo, no sé, el pasaje, las nubes de Londres Y allá hay un cartel que no se ve desde acá, pero dice wifi Y también tenés para cargar tu celular o tu notebook, lo que sea Bueno, chau